Bien, bienvenidos a este salón de actos y bienvenidos también a la red, los que en estos momentos nos estáis viendo. En primer lugar, y porque debo hacerlo así, quiero manifestar mi agradecimiento a mis compañeras y compañeros del colectivo Prometeo. Sin ellos no hubiese sido posible nada de lo que está hoy pasando. Un colectivo que no vive de subvenciones, no tenemos sedes. Nos reunimos generalmente en un centro cívico y pagamos la enorme cuota de 15 euros al año. Pues con esa cantidad hemos conseguido hacer simposium, jornadas, conferencias, explicaciones, es decir, todo un montaje de dar información, trayendo a conferenciantes, pagándoles como hemos podido, muchas veces gratis, pero hemos hecho un esfuerzo porque la gente sepa lo que está pasando. Así que gracias a mis compañeras y mis compañeros. A la hora de explicarme y explicar qué es el colectivo Prometeo, he tenido presente algo para mí muy importante. Me he ido a la red. He leído lo que opinaba la gente. Son miles de mensajes y he entresacado aquellos que considero más importantes porque expresaban dudas, manifestaban opiniones y, por tanto, me han dado el pie para que yo pueda dirigir mis palabras. Mi intervención va a tener tres apartados. El primero es contestar a una pregunta que incluso la voy a explicar tal como la leí que me hizo gracia. ¿Esto del frente cívico qué es? ¿Un chiringuito como los demás? ¿O acaso es algo que se ha inventado Julián Guita porque a la vejez tiene que tener algo con entretenerse? ¿Esta chispa, este gracejo, sin duda alguna, planteaba un problema? ¿Qué es esto que estáis planteando? La segunda cuestión es un poco más ácida, más acre. Vamos a ver, ¿qué es eso de un colectivo que no habla de derechas e izquierdas? No es que digamos que no somos de derechas e izquierdas, que no hablamos. ¿Qué es eso de un colectivo que habla nada más que de un programa? ¿No será una organización de tipo tecnocrático? Quiero contestar a eso con datos, con referencias y con argumentos. Y la tercera parte será hablar del proceso constituyente en el que estamos y sobre todo del programa y de la organización. Paso, por tanto, a desarrollar la primera parte. Desde hace 20 años, aproximadamente, han ido surgiendo una cantidad enorme de colectivos que han intentado organizar a la gente para que se defienda de los ataques que estaba sufriendo. Han intentado organizar a la gente en defensa de la naturaleza, en defensa del salario, en defensa del puesto de trabajo. Pero es curioso porque viene ocurriendo desde hace 20 años para acá. Pero se ha multiplicado esta agitación de organizaciones y de grupos a partir de que en el año 1000, en el 2008, Lehman Brothers, el banco americano, quebró y se inició la crisis en la que estamos. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado si hasta entonces, en España y en otros sitios, los partidos políticos eran los cauces de representación? ¿Por qué esta agitación? Y hay una primera respuesta, por lo menos aquí en España. Y quiero formularla haciendo antes una advertencia. Yo tengo el carné de un partido político. Milito en un partido político. Y estoy de acuerdo con los planteamientos ideológicos y los valores que dice defender. Y no renuncio ni abjuro a eso. Pero desde esa firmeza en mis planteamientos, tengo que decir que las fuerzas políticas han envejecido. Los partidos políticos son necesarios. Siempre y cuando representen ideologías, tendencias, valores, ejemplos cara a la ciudadanía. Y hoy tengo que decir, constato que los partidos fundamentalmente son, pura, lisa y llanamente, máquinas electorales. Al servicio de los distintos momentos electorales. Pero hay otra razón. Otra razón que la estamos viendo estos días. Todo el andamiaje montado durante la transición se ha venido abajo. Todo el andamiaje de la transición que consistió en que el poder económico, social, político también, del franquismo, pasó a la orilla del Jordán, se hizo demócrata, pero continuó mandando. No se notó. Pero en estos momentos ya se nota que se hizo una operación de cosmética, de afeite, de maquillaje. Eso ha hecho posible, por tanto, esta es la aplicación última de cómo colectivos como Socialismo XXI, el cual está en Frente Cívico a título personal sus miembros, como Mesas de Convergencia, Foro Social, ATAC, colectivos ecologistas, Iniciativa de Clase, Iniciativa por la Rebeldía Ciudadana, Construyendo la Izquierda, varios procesos de refundación y el ya citado, o cito ahora, 15M. El 15M es el más emblemático. Parte de una filosofía que se formuló en un eslogan. Otro mundo es posible. Pero después fue hace dos años aproximadamente cuando dio un ejemplo de que se podía hacer otra cosa. Movilizó a la gente, la entusiasmó, nos lanzó a la calle nuevamente, planteó sus nuevas visiones. Y aquello influyó en todos nosotros. Y sobre todo en mí por un eslogan que entonces lanzaron y que al final de mi intervención voy a repetir cambiándolo un poco. Los de abajo contra los de arriba. Es un eslogan muy importante porque señala lo que está pasando en nuestro país. Pues a todos estos colectivos, pidiendo perdón por los que no he citado, o bien porque no tengo tiempo, porque no he caído en ellos, les quiero decir tres cuestiones. La primera, nosotros, como ellos, formamos parte de esa corriente de contestación y búsqueda de alternativas. Somos de los vuestros. Nosotros no nacemos con ninguna inclinación a competir, a anular o ignorar a los demás. Nosotros, desde ya, desde este mismo momento, anunciamos nuestra predisposición a dialogar, elaborar programas, compartir enfoques, coprotagonizar o participar en luchas, movilizaciones que se planteen, pero de la decisión tomada por los órganos colegiados del Frente Cívico, y que éste, por tanto, adopte democráticamente. En resumen, no nacemos para vivir aislados. En esto nos inspira unos versos de Vicente Alessandre, cuando plantea, es bueno que el hombre no esté solo, sino que viva entre los demás, arropado, mimado, que no se parezca al malecón o al molusco que calcáreamente quiere imitar a la roca. Somos hijos de la sociedad y queremos estar con ella. Ahora bien, abordando, por tanto, la respuesta a la primera pregunta, ¿por qué nacemos? Vamos, por tanto, a hacer un primer análisis, muy sobrio, muy ligero, pero que pretendo que sea lo suficientemente emblemático para que señale la situación en la que estamos. El pueblo español está viviendo dos grandes decepciones. El pueblo español es un pueblo desilusionado. Pero la palabra desilusionado, yo quiero enfocarla, no en el sentido de que el pueblo español ha perdido la ilusión, sino que el pueblo español fue preso del ilusionismo. No es lo mismo ilusión que ilusionismo. Ilusión es motivar el entendimiento, el ánimo, en busca de algo que uno cree que es bueno. El ilusionismo es caer en la trampa de la fantasía manipulada. Y el pueblo español ha sido manipulado. ¿Cuáles son las dos grandes decepciones que han caído en estos momentos sobre el pueblo español? Una, la europea. Hace exactamente siete días, Van Rompuy, que es el presidente de Europa, y Durado Barroso, que es el presidente de la comisión, le decían a los periodistas que no entendían que había una ola de eurocepticismo en Europa y que para combatirla se iban a reunir en un consejo europeo. Es decir, ellos constatan que la gente está molesta, que está desilusionada, y en vez de preguntar las causas de por qué, se reúnen nuevamente. Saldrá un documento que volverá a rizar el rizo de esos documentos tediosos, astrusos y absurdos que hace el Consejo Europeo. Cuando la cosa es muy fácil. ¿Por qué no le preguntan a los griegos? ¿Por qué no le preguntan a los portugueses? ¿Por qué no le preguntan a los irlandeses? ¿Por qué no nos preguntan a los españoles? ¿Y por qué no le preguntan también a los trabajadores alemanes o a los checos? Pero esa pregunta es molesta, no la van a hacer. Pero ellos saben perfectamente que el ilusionismo hizo concebir esperanzas que no se han visto colmadas. Un día nos enteramos todos que el Tratado de Lisboa, que fue el inicio de esa gran Europa, habla de prohibir las prohibiciones de los paraísos fiscales. No se puede acabar con los paraísos fiscales porque lo prohíbe el Tratado de Lisboa. Otro día nos enteramos que en el Tratado de Lisboa se le obliga a los estados a comprar armamento y que Grecia se entrampa precisamente porque es el país de la Unión Europea que más gastos tiene en armamento en el sentido porcentual. Nos encontramos con una Unión Europea que ya no se parece nada a aquellos discursos en donde el paro avanza y donde no son 27 miembros. Hay una señora, la canciller de Hierro y el resto vamos detrás sirviéndole y llevándole la cola. No es aquello que nos vendieron, es el hundimiento de un ideal, es el hundimiento de algo que había voces españolas que ya lo habían dicho. No es bueno lo de Mastri, el euro es un desastre, ese euro que los españoles alegremente dijimos total, 20 duros y eran 166 pesetas y que tragamos como una mercancía fácil. Un euro en el cual no podemos convivir económicamente Alemania y España. Ya lo han dicho economistas, nada menos que premios Nobel de economía, o se va a España o se va a Alemania. Porque meterle la misma moneda única a alguien que exporta, exporta y exporta y las economías del sur es un absurdo. Y cuando algunas de las voces que nosotros consultamos decían en esta misma sala hace tres años España tendrá que salirse del euro, por poco nos acuchillan. Hoy esa es una hipótesis que se está contemplando por muchos economistas. Este ha sido el primer desencanto, pero España tiene otro desencanto. Y me vais a permitir mis carencias de modestísimo profesor de historia que narre un momento de la historia de España. Año 1898. Los americanos, en muchos de sus actos de piratería, me refiero a Estados Unidos de América, quiere coger Cuba. Finge un atentado de un barco suyo y hace todo lo posible por entrar en guerra contra España. ¿Cuál es la respuesta que da España? Un silencio del gobierno de Sagasta, en nombre de la regente, María Cristina, que sabe la verdad, pero que calla. Y periódicos de todo tipo, menos los radicales y los republicanos, lanzando la gente a la calle, con estas editoriales. Nosotros, los católicos, venceremos a esos portentantes americanos. Nosotros, la raza hispánica, dominaremos a esos yanquis. Es decir, la gente sale a la calle, verbenas, sarao, y la gente hace manifestaciones con la marcha de Cádiz, esa música militar tan pegadiza. Y de pronto, llega la tremenda noticia. El primero de mayo de 1898, la frota del almirante Montojo es destrozada en Cavite, en la Bahía de Manila. Pero todavía los españoles siguen pensando que se le puede ganar la guerra a los americanos. Hasta que llega la información de que en Santiago de Cuba, el almirante Cervera ha perdido, entre muertos, entre heridos y entre prisioneros, más de 2.500 hombres. Mientras los americanos solamente han tenido un muerto, pero como consecuencia de una desgracia en la faena de Zafarrancho de combate. Y de pronto, el pueblo español, tan amigo de ir a las verbenas en ese momento, o una parte del pueblo español, que pretendía dominar a los americanos, porque eran casi indios salvajes, comienza a saber la verdad. Y la verdad es que el almirante Cervera le advierte al gobierno, no puedo entrar en combate. Mis cañones no alcanzan a los barcos americanos. Es que ya no es una cuestión de una pelea, es que yo no puedo pelear. Y el gobierno insiste en que vaya al combate. Y hay una expresión del almirante Cervera que es tremenda. Cuando lo ordenan salir de Cabo Verde, camino de las Santillas, para entrar en combate, la frase del almirante es la siguiente. Con la conciencia tranquila, voy al sacrificio. Como consecuencia de este desastre, en España surgió la generación del 98. Un pesimismo tremendo. Pero hubo un grupo de hombres, de intelectuales, que dijeron, salgamos de esta. Echemos siete candados al sepulcro del Cid. Vamos a ver la posibilidad de que el pueblo español se regenere. Pues bien, vamos a situar esta mentalidad hoy. De pronto, un día nos enteramos que la banca española, que era tan buena que no debía, estaba infectada hasta los ojos de activos tóxicos, que debía hasta decayarse. De pronto nos enteramos, un buen día, que los EREs, las expulsiones de los trabajadores, se van a multiplicar. De pronto, un buen día nos enteramos que empiezan a cerrar instituciones que financiaban a la gente 3.000 euros, los Cofidis, ¿eh?, a pagar en cuantos plazos. Venga dinero. Un buen día nos enteramos que los créditos fáciles ya no se pueden dar, porque no hay dinero. Un buen día nos enteramos que el ladrillo venga a construir y venga a comprar pisos por la mañana y venderlos por la tarde, se nos viene abajo y se pincha una burbuja. Y de pronto empezamos a pensar que esto no es nuevo, que desde hace 20 años, cuando determinados gobiernos dijeron a alguno de sus ministros que la mejor política industrial es la que no existe, o cuando dijo otro ministro, España es el país perfecto para los negocios, no dijo para la industria, para la agricultura, dijo para los negocios. España proliferan los negocios, que estallan, que se hunden, que se arruinan. De pronto empezamos a darnos cuenta de que esto no era jauja, que el dinero se acaba y que nos amenazan con sanciones y con recortes tremendos. Pero hay más. De pronto empezamos a darnos cuenta que políticos de los años 90, el señor González escribe el día 20 de mayo en el diario El País lo siguiente, cuando construimos la moneda única, o sea, el euro, nos equivocamos. Y justamente da las cinco razones por las que se han equivocado, que son las que algunas de las personas presentes aquí habían dicho en el Congreso de los Diputados, las mismas razones, pero habían pasado ya unos cuantos años. De pronto nos encontramos que los mismos vuelven a decir es que la moneda única no se puede participar, no se puede compartir con un país del peso y la talla de Alemania. De pronto, un buen día, constatamos que los marcos legales tan alabados, tan manifestados por la televisión, la Constitución, la Constitución es el documento que menos se cumple. No hay ni un solo artículo que no haya sido violado una y otra vez por los propios gobiernos, cualquiera que se busque. Una Constitución que además no es cumplida ni por el Rey, porque por el artículo 61 de la Constitución tenía que jurarla, y todavía Juan Carlos I no ha jurado la Constitución. Una Constitución, por tanto, que cada ley que se da acaba con el poder vinculante de los convenios, una ley que en cada momento se va manifestando, arrambla con derechos. Y la última barbaridad, que el pueblo español parece ser que no se ha enterado. Cuando hace un tiempo se reforma la Constitución, y en concreto el artículo 135, y se reforma con los votos del gobierno de entonces, PSOE y PP, viene a decir lo siguiente, que para pagar la deuda es lo prioritario, que si no hay dinero para escuelas, que si no hay dinero para hospitales, lo primero es pagar la deuda a los bancos alemanes. Es decir, esto es un país que se pone un dogal, se pone el yugo, se entrega al adversario. Si estuviésemos en el siglo XIX, cualquier parlamentario hubiese acusado a los dos gobiernos de traición, de delito de alta traición, de lesa patria. Porque vender un país, porque los países no son abstracciones, España son los españoles y las españolas, los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, los ciudadanos. Vender un país a poderes extranjeros llamados mercados, llamados bancos alemanes o franceses, esto hoy en puridad, siempre delito de alta traición. Otro día, nos enteramos las sentencias. Estamos en una inseguridad jurídica tremenda. Una pobre señora que roba un carrito para poder comer, la juzgan 50 euros para pagar las costas. Y sin embargo, doña María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno de Zapatero, le da una carta al fiscal diciéndole que no le meta mano a don Emilio Botín porque había hecho cosas que no eran correctas. Y lo firma la vicepresidenta del gobierno. O bien, otro día, el gobierno del PSOE, en sus últimos actos, da el indulto a un delincuente, el presidente del Consejo de Administración del Banco de Santander. O el gobierno del PP, que en los meses de este año ha dado 72 indultos, la inmensa mayoría, a ladrones de cuello blanco. ¿Dónde está la seguridad jurídica? En España hay leyes, pero ya no hay Estado de Derecho, si es que alguna vez lo hubo. Y haciendo el rosario de lo que está ocurriendo, yo no voy a hablar del paro, ya se sabe, pero voy a hablar de los efectos que muchas veces no se hablen. Estamos ante las familias asilo. En la familia están los hijos y los nietos. En la familia se recogen todos los que no pueden estar vivir. Es una especie de campo, de pequeño campo, de concentración, donde la gente está hacinada. Donde el anciano o la anciana con 400, 500 euros tiene que darle a su niño estancia y de comer y además el niño puede perder la subvención al paro si se va a otro sitio. Esto está ocurriendo. La inseguridad jurídica. Pero no solamente esto, sino que lo de la soberanía nacional es una ficción. ¿Qué es eso de la soberanía nacional? Lo dice la Constitución. Pero ¿dónde está el soberano? ¿Quién? ¿Ustedes? ¿Yo? ¿De qué y de cómo? ¿De cuándo? ¿Dónde está la soberanía nacional? Pero en definitiva, para terminar esta parte, tres ejemplos del estado de excepción que acabo de decir. Estamos ante una situación en extremamente grave. Y son los tres puntos los siguientes. Primero, una deuda impagable. Amigos, debemos cuatro billones de euros. Eso no se puede pagar. Se pongan como se pongan. Y quien más debe no son las administraciones del estado. Son los bancos, las empresas, las familias y después las administraciones del estado. Gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos y diputaciones. Cuatro billones de euros son prácticamente impagables. No se puede pagar. Pero en segundo lugar, el segundo problema, es que a esta España esangüe que ve que el paro aumenta, que ve recortado los derechos sociales, se le amenaza con otro rescate. ¿Para finales de este mes o el mes que viene? Un rescate es curioso, que cuando a un país lo secuestran le llamen rescate, las contradicciones del lenguaje. Y lo rescatan unos secuestradores que tienen como antifaz las instituciones europeas. Porque los que secuestran de verdad son los bancos que antes hice referencia. Pero todavía lo más grave es lo siguiente, y lo someto a una consideración y a una reflexión. Con un 57% de paro juvenil, este país dentro de unos años no existe. Existirá su geografía, sus ríos, sus montes, pero sus hombres y mujeres que son el país, eso no existirá. Y esto es tan grave que yo llamo a la conciencia de los padres. Ya no luchéis por vosotros. ¿Dónde va a ir vuestro niño y vuestra niña? ¿El extranjero? Bueno, pero son los que han estudiado y no pueden ir todos. ¿Qué es de aquellos que son inmensa mayoría que no han estudiado? ¿Dónde van a trabajar cuando os muráis se cumplan las leyes biológicas? ¿De qué va a vivir este país? ¿Dónde están los futuros trabajadores y trabajadoras? Estamos asistiendo a la muerte de España y cuando hablo de España no me refiero a palabras patrióticas, a discursos ni a banderas, me refiero a los españoles y a las españolas. Este dato es monstruoso, 57% de paro juvenil. No hay futuro ni hay horizonte. Generalmente, cuando yo digo esto se suelen enfadar conmigo, pero ya sabéis, es lo de matar al mensajero. La gente no le gusta a veces la verdad, por eso mata a quien la dice, pero no quiere entrar en el problema. Ante esto, surgen tres preguntas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La segunda, ¿quién lo hace? Y la tercera, ¿cómo se hace? Voy a contestar a las tres. ¿Qué hacer? Vamos a agradar las distintas respuestas que el público puede dar. La primera, a esperar. Perfecto. Esperad, tranquilos, como el braserito que se va consumiendo. Ya vendrán por vosotros. ¿Por qué es curioso que se fastidien los funcionarios que no hacen nada metiendo a los funcionarios solamente a los hombres que escriben, olvidando a los bomberos, la policía, los profesores, los médicos, que se fastidien hasta que han llegado por vosotros los que no seáis funcionarios. Vamos a hablar como pueblo y vamos a ver nuestros defectos. Nos alegramos cuando otro de los nuestros sufre hasta que nos toca a nosotros, hasta que llega nuestro ere, hasta que llega nuestro despido, hasta que a nuestra amiga por quedar embarazada la han puesto en la calle y por tanto, a esperar, pues bueno, moriremos tranquilos, sedaditos, calentitos, arropados en la última manta que nos quede, pero moriremos. La segunda alternativa, votar. ¿Unas elecciones? Es que si mañana el actual gobierno sustituido por el otro va a cambiar esto, pero si son las dos caras de un mismo proyecto, una más dura, otro más lábil, pero es lo mismo. ¿Cuál es otra respuesta? La que generalmente se dice en las calles. Hace falta un hombre y la cautinación le añade con un par de gónadas. Por favor. ¿Qué queréis elegir? ¿A otro tiranuelo? ¿Es que entregáis vuestra voluntad de hombres y mujeres libres y como la callos estáis pidiendo al amo? ¿Cuál es la postura del perro lambiscón que está pidiendo que lo dominen? ¿Es la actitud de un pueblo? Y queda la última a la que yo me acojo, la que cada uno de nosotros diga ¿qué puedo hacer yo? ¿Dónde puedo ir? ¿Cómo puedo combatir? Es decir, no me resigno. Y en esto quiero ser claro. Esta posición en la que dice no me doblego porque a mí no me da la gana de obligarme. Es la última rebeldía. Y si esa es la respuesta que es la mía, que es la nuestra, viene la segunda. ¿Quién? Y aquí hay que hacer un análisis que lo voy a hacer muy descarnado. No voy a decir palabras bonitas. La respuesta es de la mayoría. ¿Y quiénes somos la mayoría? Pues vamos a verlo en la pasarela, parado. Mayoría. Padres con niños y nietos en la casa. Mayoría. Clases medias. ¿Qué creéis que estos problemas eran de los trabajadores? ¿Ya son vuestros? Eh, profesores, médicos, bomberos, arquitectos, ingenieros, ya estáis metidos en el mismo trullo. Son mayoría. Mayoría los que han puesto en la calle porque no pueden pagar la hipoteca. Ya sois mayoría. Mayoría las despedidas por quedarse embarazada. Soy mayoría. Y cuando empiecen a pasar todos es el 95% de la población española. Y todavía queda otros que no sufren todavía eso con tanta intensidad pero que están hartos éticamente, hartos de ver tanta injusticia. Esa es la mayoría. Y esa es lo que tiene que hacerlo. Pero a continuación que yo digo que la esperanza está en esa mayoría tengo que bajar a tierra. ¿Cómo está esa mayoría? Oh, dividida, enfrentada, compleja. Cada uno vota lo que quiera. Pero además con muchas secciones, cortes en esa mayoría. Por una parte están los activistas, los que se apuntan a cualquier manifestación, a cualquier lucha. Y por otra hay una parte enorme de gente que se queda en su casa. Que esperan no sé qué milagro. Pero con ellos hay que contar sin ellos no se puede cambiar. Aunque no nos guste son fundamentales porque son la mayoría. Cuando hablamos de mayoría estoy hablando de ese 95% de la población española que está sufriendo las consecuencias. El innombrable Carlos Mars cuando hablaba de la clase obrera decía existe dos tipos de clase obrera. La clase en sí y la clase para sí. La clase en sí eran los trabajadores, los obreros. Y la clase para sí eran los obreros con conciencia y que trabajaban para sus intereses. Pues bien, el problema es pasar de esa mayoría en sí a una mayoría para sí que ella se reconozca que ella se dé cuenta de que son la mayoría que aparque diferencias buscando un punto de encuentro que vean en qué podemos coincidir que vean con todas nuestras diferencias ideológicas sociales políticas culturales religiosas incluso que vean en qué punto podemos coincidir para que esa mayoría sea el 95% constituido como soberanía nacional y eso cómo podemos conseguirlo y aquí pongo el ejemplo que puse en esta sala hace unos días como dije antes yo soy miembro de un partido político sin a jurar de sus principios ni renunciar a él simbólicamente cojo mi carnet y lo pongo en la mesa si esto os molesta ya está ahí tranquilo vamos a hablar deja tú también tu carnet tu carnet esto no hay quien lo cambie deja ese carnet anda deja el carnet no vamos a conseguir nada deja ese carnet también desnúdate como yo y vamos al encuentro como diría Machado unos y otros a ver si hay un punto común que nos pueda unir a ver si entre tanta diversidad ante tanta complejidad encontramos algo que nos pueda unir que nos pueda hacer mayoría porque solamente esta mayoría puesta en el poder y usted hablando de una mayoría que piedosamente se reúna quiero ser claro cuando hablo de la mayoría hablo de poder lo que tenemos enfrente es un poder tremendo un poder que no es Rajoy Rajoy es su manijero mayor el poder es el poder económico que domina medios de comunicación que domina industria que domina la banca que domina todos los resortes que hace posible que la sociedad esté dominada y vamos a enfrentarnos a ese poder pero claro eso plantea dos cosas estamos unidos siquiera en algo y en segundo lugar vamos a un combate y pongo el símil del boxeador el boxeador antes de ir al combate tiene que hacer músculos esto no es de la noche a la mañana yo entiendo a la gente que sale enfadada a la calle a gritar porque acaba de quedarse en la calle yo también me sumo pero así solo no o nos organizamos porque el poder cuando ha pasado la algarada lanza a su policía que también ellos tienen problemas y aquí no ha pasado nada la manifestación del otro día fue gigantesca han pasado 48 horas bueno el gobierno ha retomado el pulso por tanto no podemos caer en la trampa de hacer gigantescos actos que yo creo que hay que hacer pero confiar que con solo su celebración hemos resuelto el problema hemos reunido a 3 millones de españoles pues muy bien un magnífico perol pero de eso que es lo que viene después este es el kit porque frente al poder hay que ponerle otro poder el poder de la soberanía nacional y lo que si lo queréis lo digo con otra metáfora incluso militar ante un ejército hay que oponerle otro no se le puede openar gente que va por libre lo que pasa que para constituir esa mayoría hay que tener la paciencia de un orfebre el virtuosismo de un violinista la paciencia del santo Job la serenidad de la persona menos nerviosa del mundo sabiendo que parece que se oye estaba diciendo que si para conseguir unir a la mayoría desde el pacto el acuerdo hay que buscar el entendimiento en torno a un programa es verdad que los programas tienen ideas los programas que se hacen no están hechos fuera de las ideas yo que he sido alcalde os puedo decir lo siguiente un experimento me dais un programa de un ayuntamiento y yo me vuelvo de espaldas y viendo los números digo este ayuntamiento es de tal color político a veces me puedo equivocar porque hay cada cosa pero viendo los números yo ya sé por donde van porque los programas no son neutros ¿cuáles son los principios en los que podemos estar todos de acuerdo? a ver quien no está de acuerdo con que el frente cívico defienda la solemne declaración de derechos humanos de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948 a ver quien dice que no está de acuerdo con que el ser humano tiene derecho a un puesto de trabajo a ver quien dice que no está de acuerdo que deben los trabajadores tener vacaciones periódicas pagadas a ver quien no está de acuerdo con que una mujer trabajando en el mismo sitio que un hombre no cabe exactamente lo mismo a ver quien está en contra de que la gente no tenga derecho a vivienda a ver quien está en contra con que cuando está alguien parado tiene que recibir una subvención eso es los derechos humanos es decir pero los derechos humanos no son el sueño de una noche de verano hay un momento en que esa solemne declaración de la fecha que he dicho anteriormente los gobiernos de todos los países del mundo juraron solemnemente que las iban a cumplir en concreto el 27 de julio de 1977 el presidente Adolfo Suárez puso su firma comprometiendo al reino de España que eso se llevaría a cabo por tanto cuando yo estoy planteando la declaración de derechos humanos y los documentos que han salido de ella como la carta social europea y unos cuantos más estoy hablando de una ley que los gobiernos se han comprometido y que tiene estas características que acabo de decir es decir es muy importante esto nosotros pedimos a los gobiernos que cumplan las leyes que ellos han hecho y que no han cumplido no somos nosotros los fuera de la ley son ellos que no las cumplen primera idea derechos humanos la segunda una pequeña reflexión el otro día en televisión estuve viendo un programa me llamó la atención porque ya están los norteamericanos que en muchas cosas van por delante pensando en cómo pueden hacer surgir la vida en el planeta Marte y dirías y qué tontería no, no la humanidad tiene ya 7.000 millones de habitantes la humanidad tiene problemas que van acelerándose continuamente y no es desdescartar que en un día esta raza humana tenga que ir a otro sitio pues bien podemos evitar que eso ocurra o por lo menos podemos retrasarlo sí y dónde está eso hay un documento que para mí es de obligada lectura está en internet se llama la carta de la tierra a ver quién está en contra de que cuidemos el planeta tierra de que hagamos otro desarrollo sostenible que vivamos de otra manera que consumamos de otra manera que hagamos redes económicas alternativas que volvamos nuevamente a las relaciones comerciales de una sociedad no enajenada por las grandes superficies la carta de la tierra y después cuatro principios clarísimos que creo que nadie estará en contra de ello democracia pero cuidado democracia no es a votar cada cuatro años eso francamente es una visión muy reducida de lo que es democracia eso es permitidme esta explicación la palabra que tanto utilizamos en Córdoba en la calle eso es un parche naturalmente que es mejor votar que no votar pero si la democracia es eso apaga y vámonos es más es la participación ciudadana es tomar las decisiones que compiten a la economía es intervenir en cada momento es la participación del ciudadano también conjunto a los partidos políticos mil y una maneras que hay propuestas que hablan de ello y la justicia social la segunda idea vamos a dejarnos de historias cuando se plantea primero hay que crecer para después repartir yo planteo ¿por qué no empezamos repartiendo primero? porque cuando en España se ha crecido no se ha repartido eso es un cuento en el que nuestro pueblo cae incautamente no, no, no niño ahora hay que crecer sacrifícate que después vamos a repartir no van a repartir nunca si no les cogemos el pulso y se lo doblamos a ver si nos despertamos ya de esta especie de cuento de estampita de primera comunión de este mundo alcangélico lleno de nubes sonrosadas la tercera idea es ética España todo el país y parte de su llamada clase política y la inmensa mayoría de los banqueros y una parte enorme de los grandes empresarios y de ciertas instituciones está necesitando un baño de ética en España la corrupción llega a los tres poderes del estado el legislativo el ejecutivo y el judicial y salpica a las más altas magistraturas de ese estado o por lo menos a los allegados porque además las más altas magistraturas del estado sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo con sus allegados es decir la corrupción lo atraviesa todo no tenemos nada más que verlo y los escándalos pero una una observación a mí cuando me dicen los políticos los políticos yo lo soy y yo estoy tranquilo sobre todo todos sabéis de qué vivo y cómo vivo pero me da coraje porque hay gente compañeros que son muy honestos y mirad algo inquietante nosotros los políticos somos como el pueblo que nos votó sabéis cuál es nuestro problema que cuando llegamos tenemos que hacer las cosas de otra manera o es que no habéis oído decir en la calle hace bien en robar que yo haría lo mismo o es que en la calle no se dicen bueno es que para eso está para llenarse yo también lo haría sabéis cuál es el problema este es un país taurino y naturalmente las plazas de toros se llenan con corridas de toros vamos a analizar el fenómeno el toro debe ser bravo es decir el toro tonto el toro bravo es el que embiste al capote y el torero se lo pasa por aquí por allá hasta que lo cansa lo aburre y lo mata cuando nos plantean desde los poderes económicos este es el culpable nos están toreando manoletina gaonera chicuelina naturales derechazos y entramos una y otra vez yo soy partidario de que al político que se encuentre o se demuestre que ha robado se le meta en la cárcel con un agravante pero por favor no volverlo a votar chiquito no volverlo a votar no volverlo a votar pero yo quiero oír la misma denuncia sobre que ha hecho Botín que ha hecho González que han hecho esos empresarios que se trincan el dinero corre el dinero y corre coge el dinero y corre eso también quiero oír la crítica vayamos a ser que el pueblo español embista al capote una y otra vez si fuésemos el toro si el toro fuese listo embestiría al torero y que es el torero el que maneja el capote y el que lanza las campañas de que estos son la clase política la clase política yo no me siento aludido porque mi vida he vivido como vivo naturalmente de lo mío pero no quiero que a mi pueblo lo engañen y lo toreen son otros también los políticos que lo hagan y otros los responsables señalemos a todos cuando hay un político que sobornan hay un empresario que le ha dado el sobre y a una autoridad que ha hecho la vista gorda o ha habido un juez que ha sobreseído el expediente vamos a por todos los toreros no envistamos solamente a un capote pues bien eso es la justicia social entendida con que la gente viva del fruto de su trabajo que el último la ética cívica y en último lugar la cultura miren ustedes mira compañeras y compañeros sin cultura no hay países sin la cultura que no es solamente saber muchas cosas sino es tener curiosidad como ciudadano interesarse por lo que está pasando como yo estoy mucho en la calle y además en la calle incluso a veces jugando al dominó al cual tengo derecho se me acerca la gente y pasa algo que yo quiero que penséis en lo que está ocurriendo cuando esto acontece ¿qué pasa? Anguita me dicen uno otro Don Julio bien ¿qué pasa? lo que está pasando es culpa de ese tío y a continuación lanza un insulto contra el presidente del gobierno ahora le toca a Rajoy pero otra vez le tocó a Zapatero otra vez a Aznar y cuando yo le digo un momento un momento esto no es cuestión de que este señor sea un hijo de tal o de cual este señor hace una política equivocada que consiste en no, no, yo no quiero saber entonces mi respuesta es muy dura fastídiate cuando un ciudadano no quiere saber donde está el problema cuando encuentra alguien que se lo va a explicar cuando quiere la comodidad de que yo diga sí, este es un hijo de tal ya se siente satisfecho en su ego y yo digo a mí no me da la gana tú no quieres saber lo que ocurre tú no tienes curiosidad conmigo no tienes nada que hacer hay que saber y tenemos que pensar como pueblo algo tremendo nos ponemos delante de un toro pero nos plantean un libro delante y nos aflojan las piernas nos da miedo pensar hay que quitarnos el miedo a pensar naturalmente que el pensamiento produce intranquilidad pero gracias a eso la humanidad ha ido progresando gracias a los dolores de cabeza del pensar por tanto la ética cívica y la cultura sobre todo la cultura en este aspecto es básico la enseñanza es primordial pero no solamente la cultura referida a algo académico la cultura como valores ciudadanos como actitudes de comportamiento solidario como miembros de la soberanía nacional y bien entrando la última parte es curioso porque estamos en el proceso constituyente del frente cívico no hay estructuras todavía nacionales yo particularmente estoy deseando que el frente cívico se constituya porque es un proyecto nacional que no entiende de comunidades autónomas porque si encima conseguir de la mayoría ciudadana que lleguemos a ponernos de acuerdo en determinadas especificidades estamos perdidos ya va a ser difícil ponernos de acuerdo en un programa de cambio no le añadamos cosas extraordinarias si como consecuencia del debate en el frente cívico de los programas aparecen determinadas ideas que la gente acepta y asume de acuerdo pero que salgan desde abajo no las queremos imponer ni pretendemos ni debemos ni supongo nos tolerarían imponerla desde arriba en consecuencia estamos en ese momento yo no sé lo que vamos a tardar en que se constituya el frente cívico a nivel nacional entre otras razones tengo muchas ganas porque también me gusta descansar pero cuando lo consigamos es que hemos tenido claros dos cuestiones que por lo que yo oí aquí la otra noche estaban un poco verdes las ideas no viven solas tienen que organizarse hay que organizarse pero es muy curioso me ha llamado la atención como se critica tanto a las fuerzas políticas y cuando decimos vamos a constituir algo yo oí aquí la otra noche crear otro partido político no esto no es un partido político lo repito 70 veces esto no puede ser un partido político ya hay bastantes esto es otra cosa pues bien antes de hablar de organizar esto vamos a ver en qué consiste o es que es lo mismo organizar una peña con una cofradía de pescadores con una cofradía religiosa con un club deportivo o un club de fútbol es lo mismo primero antes de hablar de organizar vamos a hablar de qué queremos organizar por tanto hay que hablar del proyecto y este proyecto es muy sencillo es poner a la gente de acuerdo en torno a un programa yo lancé diez propuestas pero no con intención de que el frente cívico las cogiera como bandera ya sino para que empezase a discutir voy a explicar un poco esto lancé la primera propuesta salario mínimo mil euros la segunda pensión mínima mil euros ¿por qué lo dije? porque hoy necesitamos ganar la confianza de la gente que la gente vea que si estas ideas triunfan por lo menos va a ganar mil euros al mes y sus hijos van a tener algún que estoy diciendo mil euros vayamos a creer que estoy hablando de las cantidades que gana el Banco Santander mil euros que es normal la gente consumirá más comprará más la economía se podrá relanzar mil euros claro esto la gente enseguida lo asume pero a mí me gustaría que en Izquierda Unida en cualquier agrupación del Frente Cívico la gente discutiera sí, sí pero los mil euros o por ejemplo la renta básica que es otra idea ese dinero ¿de dónde va a salir? porque hay que preguntarlo ahí estoy yo esperando a la hora ¿de dónde va a salir? la gente tiene por tanto que saber de dónde puede salir y yo le planteo entonces la reforma fiscal pues va a salir de donde hay dinero y ¿dónde hay dinero? en España sobra dinero si supierais los datos de cajas del dinero que hay en este país es tremendo pero no está al alcance está secuestrado está guardado está evadido está en paraísos fiscales pero hay dinero claro que hay dinero de ahí tiene que salir y esto se llama impuestos impuestos directos impuestos sobre la SICAP paraísos fiscales porque si tú quieres mil euros como salario mínimo o pensión mínima bueno pero es que me lo den tú no puedes decir que me lo den tú tienes que saberte dónde va a salir ¿sabes por qué? porque si mañana tenemos que lanzarnos a la calle para sacar esos mil euros tienes que decir consignas porque la sabes porque la has aprendido de dónde se sale el dinero porque si no mañana el presidente de gobierno de turno dice ¿usted está loco? ¿de dónde vamos a sacar el dinero? y hay que decirle al presidente de gobierno se sale de aquí de aquí de aquí sale el dinero hay que decirlo pero cuando sigamos hablando del programa y la gente discutiendo y para eso yo recomiendo que las agrupaciones del frente cívico contacten con hombres y mujeres de la ciencia y de los saberes con técnicos de hacienda con médicos con profesores con ingenieros que les vayan dando las nociones fundamentales tener el conocimiento para pelear el conocimiento es un arma cuando a veces me dicen que los trabajadores no tienen que tener conocimiento yo me indigno no han calculado que el conocimiento es un arma para pelear sin conocimiento estamos derrotados hay que tener conocimiento pero cuando los pequeños empresarios que ya estáis proletarizados no me llegan los créditos y crees que te van a llegar no te van a llegar nunca porque lo que interesa aquí pequeños comerciantes de Córdoba a ver si ya nos vamos enterando son las grandes superficies es decir que tú estás acabando las tiendas se cierran le echas la culpa a los huelguistas le echas la culpa a cualquiera porque te da miedo señalar donde está la responsabilidad así que pequeño empresario tú no vas a tener ni un euro ¿por qué? porque la banca es privada porque la banca le dan dinero en Europa y en vez de prestarla ella compra deuda del Estado por tanto la siguiente medida es que hay que nacionalizarla si la están nacionalizando Manquia la ha comprado el Estado pero ¿cuál es la diferencia? que el Estado la compra pone dinero público para sanearla y después se la da otra vez al señorito y por tanto aquí si hacemos una banca pública es una banca pública y veis como a través del programa la gente va entrando a pensar y en otras medidas por ejemplo hay que hablar de nacionalizar los sectores energéticos ¿qué pasa con la electricidad? ¿qué pasa con el gas? sea butano o gas natural ¿qué pasa con los ferrocarriles? ¿qué pasa con las presas hidráulicas? hay que ver los canales de comercialización como un tomate vale yo que sé un céntimo de euro en Almería o en cualquier huerta de Córdoba y cuando se vende en Madrid vale dos euros o tres euros el kilo ¿qué ha pasado aquí? ahí hay que entrar ahí tienen que entrar los poderes públicos pero los poderes públicos no van a entrar mientras no tengan a una mayoría que está en la calle insistiendo en que esto tiene que ser así por tanto el programa en el Frente Cívico es su meollo es su alma sin programa el Frente Cívico sería una organización como otra cualquiera el programa es básico porque el programa es el debate el aprendizaje la fuerza que adquirimos las alianzas la capacidad de dirigirse a los demás la sensación de ser rebeldes con causa yo no aguanto los rebeldes protesto porque sí no, yo protesto por esto por esto y por esto y además ofrezco estas alternativas el Frente Cívico es rebelde con causa con una causa hecha por nosotros mismos eso es lo que pretendemos y ahora que hemos hablado de eso hay que hablar de la organización ¿cómo organizamos esto? por favor no empecemos que el otro día lo oí a empezar a hablar de una organización con estatutos con medidas disciplinarias no hombre no apuntaros porque hay que saber quiénes somos a la hora de votar y sobre todo la mejor disciplina es que la gente vaya con buen talante con buen rollito que la gente vaya a escuchar sobre todo cuando esto no aspira a ser concejales ni diputados que está en el origen de muchos enfrentamientos no el que quiera ser y vaya en una lista de un partido político por supuesto bienvenido está pero esto no se va a presentar a listas electorales de modo que esa tentación de enfrentar a unos con otros por conseguir el escaño aquí no existe aquí existe otra dimensión otra visión por tanto tiene que ser una organización flexible una organización que esté al servicio del programa de la participación que sepamos quiénes somos no puede ser una organización como ha dicho mi compañera Pepa que todavía pues hay sitios que no sabemos los que estamos calculamos según hemos visto el otro día que pueden ser en torno a 20.000 aunque tenemos 6.500 fichas pero es que uno dice no no tú te apuntas no 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 da un paso compañeras y compañeros esto de apuntarse por delegación esto aquí no vale porque aquí somos ciudadanos y damos la cara yo me apunto o no me apunto pero se va a apuntar mi primo hermano que me va a representar no el primer elemento de un frente cívico es la conciencia ciudadana y un mínimo de valor ciudadano apunto y doy mi nombre y aquí estoy porque si empezamos con ocultarnos en disfrazarnos o ponernos el antifaz o el embozo de la capa es que franquese tenemos más miedo que siete viejas pues vamos a dejarlo teniendo en cuenta además que aquí no nos jugamos nada no hay riesgo de nada simplemente perder un poquito de esa dulzona de esa embriagante y narcotizante tranquilidad de la mesa camilla con la flor de estufa y el televisor encendido pues bien tanto desde esa pobreza de medios y de esta riqueza de voluntad que desafía la realidad vamos a hacer que personas que tienen por estar jubilado porque tienen algunos medios económicos porque tienen algunas infraestructuras junto al grupo Prometeo sea esta comisión de organización que pueda permitir que de aquí a unos meses se celebre el primer congreso nacional del frente cívico y entonces el grupo Prometeo le entrega la llave simbólica de lo que es y dice empezar a trabajar y yo me habré ganado un buen descanso que también tengo derecho al mismo hasta entonces tenemos que estar trabajando la siguiente idea paciencia esto no es hacer un churro paciencia fijaros lo que supone que esta mayoría que está enfrentada dividida parcializada ponerla de acuerdo en algo la de paciencia que hay que echar pero además es que no hay otra salida paciencia esto no se puede en quemar etapas nosotros nosotros iremos a las movilizaciones que haya que ir a los encierros que haya que ir pero sabiendo que tenemos que construir la fuerza del boxeador músculos ejercicios organización para preparar un contrapoder frente al poder un contrapoder y eso exige de una cierta disciplina y exige de un cierto tiempo esto no es aquí te pillo aquí te mato paciencia en otro caso si estuviese en otra serie diría paciencia revolucionaria el 15M dijo los de abajo contra los de arriba yo me voy a permitir corregir un poco los de abajo frente o contra lo de arriba porque le he quitado la S porque los son personas lo son más cosas lo son las personas de arriba pero también son las ideas de las personas de arriba que han llegado a calar abajo cuando yo me encuentro en mis conferencias me dicen señor anguita es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades digo tú yo es decir las ideas de ellos han calado en los dominados es cuando el esclavo bendice al amo gracias por pisarme mi amo que bien estoy que usted me pise por tanto luchar contra lo de arriba es luchar contra los que dominan y también contra las ideas que le permiten dominar hoy no existe la esclavitud pero existe una esclavitud mucho más inteligente no te secuestran en el cuerpo te secuestran en el pensamiento lo que usted diga que razón lleva no sé que estamos todo muy mal la culpa la tiene separado sin vergüenza esas son las ideas de arriba tenemos que librarnos de ellas por eso digo los de abajo contra los de arriba aquí no hay prebendas aquí hay trabajo aquí no le regalamos un cargo a nadie porque entre otras cosas no los tenemos y que bien que no los tengamos aquí lo que hay es llamar a la gente para intentar crear la fuerza de la mayoría y cuando se tenga la fuerza de la mayoría o en el proceso de construcción echarla en el poder quiero ser claro lo dije el otro día hasta lo que se llama la rebelión ciudadana hasta lo que se llama bordear la legalidad porque cuando esto se hace desde la mayoría ya es legal cuando la mayoría es la que hace algo que en otro momento era ilegal ella lo hace legal por tanto cuando hay datos de cierta insumisión de cierta objeción yo creo que llegará un momento que si esto triunfa o avanza tendremos que utilizar muchas medidas tendremos que decirle a un gobierno el gobierno que haremos estas medidas estamos avalados por la mayoría esto o vamos a tener problemas y lo decimos sin gritar sin insultar al presidente de gobierno con la tranquilidad voy a contar una anécdota yo no estoy de acuerdo con su espíritu pero la voy a contar porque resume en cierta medida lo que quiero decir el cardenal Cisneros fue regente del reino de Castilla los nobles le preguntaron al cardenal Cisneros y usted con que derecho es regente con que poderes es regente los llamó fue a un patio de armas había unos cañones puestos y dice estos son mis poderes el poder del frente cívico es el poder de su fuerza de su convencimiento de la plenitud del ejercicio de la soberanía nacional hasta llegar ahí fijaros la cantidad de trabajo que tenemos por delante y claro esto significa una regeneración por eso hablé antes del 98 necesitamos regenerarnos recobrar la ilusión no el ilusionismo de que podemos hacerlo cayéndonos levantándonos días de dolor de cabeza tremendo porque en las reuniones tenemos que acostumbrarnos a que las reuniones sean breves que la gente hable lo que tiene que hablar que no se cuente su vida si en su casa no le permiten hablar porque salga a la calle de cuatro voces pero no vaya a las reuniones a soltar y a contarle historias a los demás porque aburren a las ovejas y aburren al frente cívico una manera de acabar con el frente cívico y con los partidos políticos es el sabotaje de las reuniones interminables porque da ganas de acabar con todas las organizaciones a vida en fin es lo que tenía que decir yo no podré nada más que escribiré a través de la página cuando los compañeros lo estimen pertinente creo que la idea ha quedado clara la he explicado lo mejor que sé y también con toda sinceridad partimos sin infraestructuras partimos sin nada pero hay una cosa esa voluntad indómita de no doblar la rodilla eso es un gran valor el nosotros constituidos en nosotros el yo más yo más yo desaparece muchos yoes y nos transformamos en el nosotros ese nosotros es la fuerza tendremos locales y tendremos pero primeramente tengámonos a nosotros mismos porque puede que tengamos locales y no estamos nosotros cada reunión será un enfrentamiento de unos con otros por una cuestión baladí pues nada más y muchas gracias por haberme soportado gracias gracias